Hola que tal, soy el maldito y hoy os traigo un gameplay suelto de Croisleur Sigma, un juego independiente japonés de acción de tipo hack and slash en una arena de combate cerrada, es decir es un recinto cerrado donde irán apareciendo un montón de enemigos que tendremos que ir venciendo, iremos aumentando nuestro poder, es un tipo de juego bastante rápido se supone en cuanto a los combates y por otro lado está digamos un poco ambientado o tiene un estilo de historia anime, creo que el personaje principal o los personajes principales son niñas con poderes un poco sobrenaturales como ligeramente mágicos, ligeramente también son digamos espadachinas o algo similar y se puede ver ahora mismo en pantalla y tiene las voces en japonés y todo eso, realmente recuerda 100% la historia a un anime cualquiera, no sé si estará inspirado en alguno pero en principio por lo que nos cuenta la historia lleva mucho algunos arquetipos habituales en el género y poco más, simplemente como suelo hacer en estos casos lo voy a jugar durante un rato para que así podamos ver en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás ya que nunca lo he jugado, así que poco más sé sobre él, entonces en este caso está solo en inglés y japonés con lo cual va a ser complicado traducirlo todo porque hay un montón de texto nos cuentan bastante historia entre digamos secuencias de combate, lo que voy a hacer va a ser saltarlo en plan rápido para no aburriros demasiado y contaros un poquito por encima cuál es el planteamiento inicial de la historia entonces estamos en el menú principal del juego, podemos jugar directamente, dentro de esta opción hay varios modos de juego que veremos a continuación tenemos un tutorial que nos explica un poco cómo se juega, no es en plan práctica directa, no tenemos control sobre la situación sino que simplemente nos narran los controles y eso tenemos estadísticas del juego, tenemos típicos logros, un ranking de puntuaciones, algunas opciones que no son gran cosa pero bueno, algo es algo, es decir, tenemos opciones básicas, hay algunas que no aparecen aquí pero sí que están disponibles al iniciar el juego podemos seleccionar como una configuración y nos permiten por ejemplo modificar la resolución, pantalla completa sí o no y alguna cosilla más pero bueno, aparte de eso podríamos asignar los controles por aquí, tenemos la opción de utilizar el teclado y supongo que el ratón aunque no estoy seguro y aparte por supuesto jugar con mando que es lo que nos recomiendan y así es como lo voy a hacer me estoy planteando cambiar un par de botones porque estarán en digamos lo habitual en los juegos japoneses que suelen cambiar las teclas de posición un poco los botones respecto a juegos occidentales pero bueno, ir por defecto y ya está, supongo que me acostumbraré lo único, vamos a bajar un poquito el volumen de la música y de los efectos para que se escuche la voz por encima tenemos ángulo de cámara, asistencia en los ataques especiales, no sé exactamente lo que es pero viene por defecto encendido así que así lo dejaré filtro gráfico, anti-aliar sin globo postal máximo que permite el juego que sería 8, asistencia de control ni idea, dificultad normal o fácil, voy a dejarlo normal y poco más, podemos ir al tema, comentar muy rápido que el juego tiene un pequeño problema de tearinge, es decir la pantalla se divide en ocasiones porque no tiene opción de sincronización vertical, v-sync, pero esto se puede corregir como es habitual en este tipo de juegos que no incluyen esa opción simplemente forzando el v-sync desde la tarjeta gráfica, entonces a partir de aquí vamos al tajo tenemos el modo historia que por lo que he leído debe ser bastante cortito, tenemos el modo ataque de puntuación digamos o simplemente conseguir la máxima puntuación en 3 minutos, tenemos un modo supervivencia que lógicamente pues es sobrevivir el máximo tiempo posible enfrentándonos a diferentes tipos de enemigos y así conseguir la puntuación más elevada vamos a jugar en modo historia pero como digo es cortito así que jugaré un poquito y después si sobra tiempo probaré los otros modos también parece eso que tenemos que elegir dos personajes, me hace muchísima gracia que lo ponen en plan mmm, personaje desconocido, pero nos lo han mostrado ya 50 veces a lo largo del menú y diferentes situaciones pero bueno, la cuestión es que tenemos, en este caso se lo podemos seleccionar a Lucrecia Visconti que es una estudiante de la Academia de Aristócratas y bueno, es un poco despreocupada, amigable y tiene mucho talento como de espada china y en la brujería también y luego aparte tiene buen balance y versatilidad de acuerdo, la historia es bastante simple nos sitúa en un mundo donde no puedo seleccionar otras armas, solo tengo esta así que así va a ser donde hay como dos facciones enfrentadas que sirven a una reina o algo por el estilo y son la facción de los aristócratas y la de los caballeros y bueno, la historia es la típica de ah, éramos amigas pero ahora somos enemigas y no sé qué yo solo he leído un poquito pero básicamente se traduce a esa típica situación como veis habría que traducir muchísimo por lo poco que he leído no está mal el tono es decir, utiliza algún tono incluso poético al principio y luego pues eso, la típica narrativa de anime en este caso con lolis que personalmente no me gusta mucho ese tipo de animes pero bueno aquí tenemos a nuestro oponente y ya nos dicen directamente como se llama que es de la facción de los caballeros y no sé qué entonces muy secreto el personaje no es ¿te acuerdas cuando nos bañábamos juntas y nos frotábamos mutuamente la espalda? mantén esos pensamientos desvergonzados para ti misma ¿cómo te atreves? y bueno, lo típico, bla 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 ahora somos oponentes, antes éramos amigas ¿qué nos ha pasado? antes molábamos antes eras chévere y es una excusita para que vayamos al combate en esta torre, donde se enfrentan pues eso, a las diferentes facciones contra enemigos, supongo que para probar la valía y así decidir quién sirve a la reina o a quien sea entonces, poco más sobre el juego lo demás, pues lo que vais a ver a continuación las monedas creo que nos permiten subir nivel o algo no estoy seguro allá abajo, no, no tiene nada que ver las monedas van aparte vale, tenemos nivel luego aparte hay como una ruedita que se va rellenando con las monedas entonces, hemos encontrado un nuevo tipo de arma bueno, básicamente una especie de lanza que parece más bien sí, una especie de espada que parece más bien una lanza, quería decir y nos permite hacer un ataque especial que sería parece ser como una carga de gran velocidad ya veis que las voces están más o menos bien, es decir está bien actuada la situación y, vale, abajo tenemos combo tenemos abajo a la derecha las espadas o armas que llevamos equipadas como veis hay cuatro posiciones tenemos salto podemos atacar de forma aérea tenemos el ataque normal típico combo pulsando el mismo botón continuamente en vestida una especie de ataque especial estilo bomba, ¿no? que atacamos en área y vamos dando vueltas y demás ¿qué más tenemos? movimiento de cámara tenemos magia vale, esto es la bomba no quería utilizarlo pero no se vea con la tecla eso es exactamente y magia sería pulsando en este caso por defecto L1 y después tenemos que elegir qué tipo de espada queremos utilizar por ejemplo, si utilizo la inicial lanzamos este proyectil y si utilizo la otra pues hacemos esa embestida ¿de acuerdo? poco más podemos continuar y tenemos un tiempo límite arriba que supongo que definirá exactamente pues cuál es nuestra puntuación al terminar el nivel lo típico de que te ponen una letra o lo que sea vale, de momento son enemigos muy básicos aquí queda uno eliminado vale, ahora podemos elegir esto no sé exactamente cómo afectará pero y luego otra cosa es que al utilizar el ataque mágico cambiamos a ese tipo de arma cada una tiene un daño que hace así que supongo que será el modo de cambiar directamente de momento los mataré de forma normal utilizando las embestidas por ahora no parece demasiado frenético si bien el juego nos lo digamos venden como tal como que es un juego muy rápido que lo cierto es que es bastante rápido ¿no? pero me refiero a que el movimiento no es tan fluido quizá como esperaríamos tras escuchar eso de acuerdo aquí tenemos otra espada que hemos conseguido en este caso es un ataque aéreo filo de protones vale pues veremos exactamente en qué consiste me gusta que no pasa el tiempo cuando hemos terminado porque así podemos probar estas cosillas entonces sería algo así como vale parece bueno pero lógicamente solo para el aire de acuerdo y no parece de primeras que apliquemos puntos al subir niveles ni nada esto no tiene buena pinta veremos qué ocurre exactamente ah y también puedo hacer en vestidas aéreas y me desplazo bastante además genial vale quizá lo que estoy echando un poco en falta es que el desplazamiento o bien me lleve más lejos o bien que haya como un ataque con digamos el final o épale siendo un aguijonazo ¿no? que le llamaría por ejemplo el ataque de la lanza es eso como que atacas y embistes a la vez eso es lo que he hecho un poco en falta para enlazar los combos entonces vamos a cambiar vamos a utilizar una bomba ¿no? ya que estamos cuidado y eliminado eso es ahí estamos y acabo contigo genial entonces abajo a la izquierda hay circulitos con el símbolo del juego y eso son las bombas en sí y luego la cadena de ataques creo que se rompe cuando nos golpean de momento no me han golpeado así que llevo 109 pasemos a la siguiente zona vale lo bueno es que las embestidas sí que podemos hacer bastante seguidas sin gran limitación lo único que gastan puntos de maná pero por lo demás parece que no es nada grave en ese sentido podemos abusar un poco de ello supongo que a medida que consigamos armas más poderosas quizá los ataques especiales gastan más maná y por lo tanto no podemos hacer tantas embestidas o lo que sea venga este mismo no me estoy quedando mucho con la copla de qué camino estoy siguiendo igual sí que tiene más importancia o menos y no me estoy fijando supongo que debería haber elegido continuamente la misma dirección o lo que sea para llevar un buen criterio vale quería probar una cosa por eso lo he gastado quería intentar saltar y después utilizarlo pero al final no lo he hecho así para ver si había algún tipo de ataque especial o me ha roto ahí la cadena y creo que no hay opción de bloquear es decir en este juego tienes que esquivar sí o sí tampoco me estoy centrando mucho en recoger las monedas quizá debería como no sé para qué sirven vale estos tienen más vida cuidado uy 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 así que te quedas sin mana si lo gastas demasiado rápido bueno es un poco obvio lo que acabo de decir pero me refiero que si lo spameas y pulsas demasiado la misma tecla sí que te quedas rápido sin él vale pues ahora que hay bastantes murciélagos negros precisamente debería utilizar los ataques aéreos que tengo lo único que estoy viendo ahora un poquito no complicado pero que me va a costar quizá un pelín decidirme es en cuanto a con qué frecuencia debería utilizar los ataques especiales encontrar el equilibrio digamos respecto a los ataques normales y a los especiales vale aquí tenemos una espada que se parece bastante a cierta famosa espada y en este caso es babelista ataque de suelo sable imperial un ataque vertical antiaéreo bueno no suena mal vamos a probarlo vale simplemente un golpe hacia arriba ah mira esto es un poco extraño vale yo creo que esto es lo de asistencia a los ataques especiales lo que hemos visto en el menú antes cuando he ejecutado el ataque especial y me he elevado en el aire automáticamente el personaje ha hecho el siguiente ataque como en este caso por ejemplo he pulsado dos veces la misma espada y en cambio ha hecho primero el proyectil y después la embestida es decir como que te sugiere el siguiente ataque especial para que tú los vayas encadenando sin tener que cambiar de botón tiene cierto sentido no lo veo tan práctico y menos a medida que juegues un poquito supongo que perderá parte de su utilidad porque ya te acostumbrarás a utilizar cada cosa y sabrás darle mejor uso pero bueno supongo que al principio está bien que te lo sugieran y que te haga los combos de una forma un poquito más automatizada más o menos aunque de por sí las mecánicas son bastante simples y personalmente no me gusta mucho que sea demasiado automatizado porque entonces se vuelve enseguida repetitivo quizás el mayor temor como por llamarlo de algún modo que podría tener respecto a este juego que se puede hacer repetitivo pero bueno es un juego estilo arcade en cierto modo y por lo tanto eso suele ser habitual ¿no? el hecho de que exista esa posibilidad vale me gustaría probar la espada nueva cuánto poder tiene pero como no lo sé con certeza pues vamos a ir dándole toquecitos entonces vamos a hacer así eso es cuidado ahora ahora mierda quería esquivar justo tendríamos que aprender un poco cuáles son sus ataques que en este caso no tengo ni idea pero parece bastante lento así que sin problema me pregunto qué pasaría si acaba también el tiempo superior no sé si por ejemplo podría ocurrir que perdemos el nivel o lo que sea o simplemente será de cara a la puntuación vale y aquí ya me empiezan a dar bastantes más toques están en plan rabiosos los enemigos ahí me ha jodido el el ataque sugerido vamos a ir a por los magos primero y si tienen bastante más vida está clarísimo cuidado apártate eso es venga vamos esquiva esquiva ataque y esquiva es lo suyo y luego aparte no me había fijado pero también nos pone el nombre del nivel en sí arriba a la izquierda en este caso la habitación roja c1 no sé cuándo recuperaré vida parece que al subir niveles no y estoy viendo también que las armas pueden subir de nivel de acuerdo o por lo menos sale una estrella que igual o bien es que ha subido de nivel o bien es que es la que más he utilizado y por lo tanto como que me la sitúan como favorita también puede ser la opción por el momento parece que recupero vida poco a poco de forma natural quizá vale no podemos embestir a través de los enemigos así que si nos cierran el camino hay que moverse lateralmente y no a través como en otros juegos que sí que se puede los enemigos me recuerdan un poco a los sin corazón de Kingdom Hearts en cuanto a los ojos y la apariencia se oscura algunos de ellos no todos pero algunos de ellos hay algún botón vale ya sé cuál es para situar la cámara no sé por qué de repente la cámara se ha vuelto digamos más a ras de suelo debería haber alguna combinación de botones para moverla lo que pasa que ahora no es el momento más adecuado para experimentar con eso pero sí cuidado vale bien escapado eso estoy por desactivar bueno ahora no me voy a parar a ello pero la verdad es que sí que desactivaría la sugerencia a veces está bien pero otras veces no es tu plan el lanzar otro ataque de otro tipo de los especiales y te lleva a recibir un golpe o estar en una situación de riesgo innecesaria más que nada porque no puedes lanzar el mismo tipo de especial dos veces parece ser entonces ahora es el momento de bomba que no sé cuando la he recuperado cuando he ganado una pero era una buena situación para utilizarla y hay un montonaco de enemigos la sensación que da cuando atacas en plan combo con ataques normales es como que el personaje se queda un poquito corto en cuanto al rango que tiene quizá en comparación a otros juegos de acción así el rango suele ser mayor en este caso no sé si es porque es pequeñita o por qué pero el rango parece demasiado pequeño a la hora de enlazar los ataques lo cual no tiene por qué ser malo ni mucho menos simplemente que se hace un poquito extraño si no estás acostumbrado a este juego pero bueno eventualmente pues te acostumbrarás y ya dejará de ser algo raro y se golpean entre ellos también eso es interesante uy va cuidado vale esquiva esquiva eso es y esto que me ha dejado aquí una tirita sí una tirita para para curarme de acuerdo pues estamos de nuevo aquí en este caso es el anillo del nirvana y dos caballeros y un hechicero parece ser y están apareciendo murciélagos entonces cuidado vale eso no vale entonces me voy a situar por el medio voy a tirar la bomba para eliminar algunas amenazas vale esquivamos quizá echo un poco en falta también un poco más de complejidad en los ataques al final todo se reduce a los combos especiales es decir de las armas y el ataque básico no tiene más la gracia estará en ir combinando todos los ataques de las espadas y demás y saber cuándo utilizar cada uno de ellos pero la cuestión es que creo que no se puede mirar desde aquí la información sobre las espadas en sí entonces por ejemplo las nuevas que he recogido no sé cuánto ataque tienen de modo que estoy utilizando la básica y luego resulta que igual la que más daño hace es la azul o cualquier opción así entonces se reduce todo a utilizar el ataque especial y ataques básicos demasiado simple en mi opinión para este tipo de juego y más cuando en gran medida pues eso el juego depende de las mecánicas la historia puede ser interesante no lo sé pero al fin y al cabo es un juego pues eso de intentar conseguir la máxima puntuación o hacerlo lo mejor posible y si tiene mecánicas demasiado simples pues enseguida se hace repetitivo supongo entonces me han matado y en el proceso supongo que podría empezar desde nuevo sí empezar el modo desde el principio o seleccionar modo vale vamos a volver un momento a la pantalla de título y vamos a desactivar por aquí la asistencia a los ataques especiales y nos vamos a ir en este caso al modo de conseguir la máxima puntuación para probarlo un poquito aunque no creo que tenga mucho misterio tampoco vale entonces ahora sí que me dejan seleccionar las espadas y me indican exactamente aquí el daño que hace esta el ataque especial que tiene incluso podemos revisarlo tal que así lo cual está bastante bien y podemos elegir las que queramos por ejemplo esto esta vale o hace 150 de daño mientras que la otra es 125 pero eso en principio me ha parecido que no lo podía comprobar igual lo he pasado rápido cuando la he recogido pero no me he fijado mucho puede ser vale resulta que esta es la que más daño hace así de primeras 175 y la estrellita la verdad es que no sé cómo afectará igual es que algunas de las armas tienen efectos especiales y las utilizan lo suficiente ni idea entonces me voy a equipar aquí esta esta está bien aquí aquí vamos a poner sí esta y arriba la del ataque aéreo de acuerdo tal que así vale entonces en este modo de juego pues eso intentaré conseguir la máxima puntuación posible y se supone que irán saliendo enemigos más y más difíciles de vencer y luego aparte pues eso las moneditas no sé cómo afectan sinceramente me gustaría saberlo pero no tengo ni idea en las instrucciones del juego en el tutorial creo que no me lo han dicho así que supongo que es típica cosa que hasta que no lo consigues rellenar del todo no lo sabes supongo que lo he rellenado durante la partida pero no me he fijado la verdad igual es eso lo que te hace conseguir espadas o igual te hace que te salgan objetos curativos o alguna cosa así a ver si conseguimos rellenarlo durante este modo aunque lo veo improbable en base a la velocidad que llevo de rellenado bomba especial y ahora le damos caña a este señor si puede ser pero primero me encargo del ojo vale hay que abusar mucho más de la embestida yo creo en este caso me ha golpeado a pesar de esquivar pero bueno también me ha soltado una tiritas así que no pasa nada y hay que recoger moneditas también se echa en falta quizá algún tipo de sistema digamos de atributos o de habilidades en base al progreso en el juego al subir niveles algo así un poquito soso en ese sentido al principio he pensado que igual era a base de avanzar en el modo historia pero aquí tampoco nos han dejado seleccionar nada de eso entonces ni idea y si no estoy utilizando prácticamente las habilidades especiales porque tampoco se da mucho la situación en la mayoría de casos ahora por ejemplo sí que ya aparecen estos capullos especiales eso es pegados entre vosotros amigos cuidado apártate ahora así y así quería hacer pero ha muerto uno y el otro me ha golpeado hay que darle por detrás ahí estamos eso es eliminado y ahora vengo por aquí en medio y sí sí que se puede saltar y hacer la bomba lo que pasa que no no dura mucho dura prácticamente casi nada cuidado ay 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 cabroncete cabroncete ahora vale cuidado y repetimos lo mismo el capullo del dorado sabe lo que hace venga otra bomba y otra más porque no no queda nada de tiempo así que hay que aprovechar cuidado cuidado esquiva eso es y repetimos ya está a punto de acabar el tiempo tres minutos de todas formas es muy poco tiempo vamos a sobrevivir como sea vale solo para ver si me dan alguna espada o algo al terminarlo bastante mal hecho pero bueno puede valer y la puntuación es bastante elevada me refiero que los números que utilizan son como muy altos no haría falta que fueran tan altos pueden quitar fácilmente un par de ceros y queda igual vamos así que en total dos millones y poco vamos a decir vale y desbloqueo alguna cosa no parece que no vale pues yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego la verdad es que yo lo he jugado un poco más de lo que vosotros vais a ver en este gameplay he jugado el modo supervivencia simplemente para probar en qué consistía o bien si ofrecía alguna diferencia importante respecto a los otros modos de juego y demás pero no realmente era más de lo mismo y precisamente por eso lo he cortado en esta edición final del vídeo vamos a decir porque era exactamente lo mismo las mismas mecánicas y demás así que no creo que fuera muy interesante y por lo tanto venimos directamente a esta conclusión final de modo que casi que podría resumir mi primera impresión sobre este juego de ese modo es más de lo mismo no es una primera impresión mala como tal sino que simplemente es bastante genérico el juego en casi todos los aspectos que nos ofrece es de lo más genérico por ejemplo la historia así de primera se ha estado leyendo un poco fuera de grabación sobre todo pues eso la secuencia inicial del modo historia la interactuación entre los personajes y demás o la interacción mejor dicho y es eso la típica historia de dos personajes que eran amigos pero que después están digamos enfrentados por X motivos y que probablemente se enfrentarán a lo largo de la historia pero quizá eventualmente vuelvan a ser aliados o amigos o lo que sea no sé si va a ser el caso no sé si la historia al avanzar quizá nos sorprenda con cosas un poco más inusuales pero se parece una historia de anime o manga bastante bastante genérica las mecánicas son demasiado simples yo esperaba bastante más profundidad por ejemplo que al subir niveles pudiéramos poner puntos de habilidad al personaje o adaptarlo un poquito más pero no está completamente digamos reducido a las armas que encontremos y los ataques especiales de las mismas en eso consiste exactamente la partida no tienes prácticamente mecánicas más allá de las armas y los ataques básicos personalmente enseguida se me ha hecho bastante repetitivo porque eso lo que ofrece es continuamente lo mismo los puntos fuertes que podría tener pues eso si te gusta este estilo de historia y este estilo de mecánicas quizá lo disfrutes en el modo historia o bien si te atrae demasiado el reto de conseguir la mayor puntuación pues también pero más allá de eso personalmente no me ha llegado a enganchar como para suponer que podría intentar conseguir una alta puntuación pero para nada y y eso no me ha causado prácticamente ninguna impresión ni muy buena ni muy mala simplemente pues eso bastante típico genérico y como digo quizá un tanto desaprovechado es la sensación que me da demasiado simple así lo podríamos resumir así que simplemente espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual adiós con lo cual